Bueno, y tampoco no nos podemos olvidar de estos restaurantes tan importantes que tiene el hotel AC en Miraflores. Estos restaurantes que son imperdibles para el viajero que está hospedado en el hotel. Uno de los restaurantes más importantes que tiene el hotel es Saladero. María Cristina, dime cómo la pasas en Saladero, por favor. Uf, me encantaría estar ahí en ese momento. Bueno, comentarte que Saladero es un restaurante que está dirigido por el chef Rafael Piquera. Rafael Piquera, recordemos que es uno de los chefs más reconocidos en el Perú. Y él provee pues de sus conocimientos para la elaboración de las cartas de Saladero. En Saladero encontramos un desayuno europeo, encontramos prosciutto fresco, jamón ibérico, una variedad de panes recién horneados maravillosos. Así que, totalmente imperdible. Es una combinación, digamos, ibérica-peruana. Ah, excelente, qué rico. Da unas ganas increíbles estar ahí. Bueno, yo cuando he tenido la oportunidad de ir a Saladero, le he pasado súper bien, súper bien. También tiene almuerzos, también se puede cenar en el hotel. Correcto. Súper, súper rico, ¿no? ¿Cuál es la especialidad? ¿La comida internacional puede ser? Sí, digamos, como digo, es un mix entre comida peruana y comida española, ¿no? Y también hay platos internacionales para quien quiera variar por ahí. Bueno, y les cuento que Rafael Piquera, como nos cuenta María Cristina, es uno de los principales chefs, uno de los principales y mejores chefs que tiene el Perú. Como ustedes ya saben, el Perú es una cuna, tiene una gastronomía increíble y en el AC va en Mario. Podemos disfrutarla definitivamente. Te invito a que les digas a los viajeros que cuando vayan al AC no se pierdan este restaurante. Por favor, chicos, es una obligación que vayan a comer al AC, no solamente que disfruten del desayuno que viene con el hotel, sino que se den un salto al almuerzo o a la cena para probar estas delicias que tenemos para ofrecer. Los esperamos. Así que ya saben, viajeros, no se pueden perder nuestro restaurante Saladero en el hotel AC by Mario en Lima, Perú. Los esperamos. ¡Gracias!